Con Leticia Esteves, la primer candidata a diputada de la lista de Rolando Figueroa en el 64, vamos a hacerles algunas consultas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por esta entrevista. Estamos muy contentos acompañando a Rolo acá en la Villa. Bueno, vos estuviste hablando antes que comenzara la educación de Rolo y otros candidatos sobre el tema de la educación, ¿no? Te queremos preguntar cuál es el perfil, cuál es tu idea que tiene que tener la educación acá en la provincia. A ver, creo que lo primero que tenemos que hacer es volver a las bases, es volver a tener escuelas con infraestructura, escuelas que sean seguras. Hoy, lamentablemente, tenemos en este momento más de 40 escuelas que están cerradas, que no pudieron iniciar las clases, justamente por eso, porque no hay una política para mantener las escuelas y que las escuelas puedan estar abiertas. Una vez resuelto eso, que lamentablemente es algo básico que el gobierno de la provincia no ha sabido solucionar, también hay que pensar un plan para el futuro, la cantidad de escuelas que vamos a necesitar y el tipo de formación que le vamos a dar también a los jóvenes. Hoy ya la escuela que tenemos vigente es una escuela que ha quedado vieja, hay que modernizarla y hay que acompañar en el aprendizaje a todos los alumnos para el futuro, para lo que se viene y para lo que van a hacer las carreras del futuro. Así que creo que hoy las grandes discusiones tienen que pasar por ese lado. Bueno, uno de los problemas que hay, no solo acá en Neuquén, sino también en toda la Argentina en general, es el rol del sindicalismo. Y lamentablemente, sobre todo en nuestra experiencia personal de Buenos Aires, hay sectores, están muy fraccionados muchas veces los sindicatos, y hay sectores que son antisistema. Entonces no importa la medida que tome el gobierno de turno, siempre van a estar en contra. Y la parte del sindical es muy importante, en cuanto me refiero a los docentes, cómo se acopla a las políticas educativas. Si están justamente oposición total y absoluta porque no les interesa, o tratar de ser parte del cambio. ¿Cómo lo ves ese tema, el tema sindical? A ver, yo creo que a los sindicatos hay que darle el rol que les corresponde y es que defiendan a sus trabajadores. Por supuesto, a la hora de debatir sobre las condiciones en iglesias, por ejemplo, para que puedan trabajar seguro, o a la hora de debatir cuestiones como son las salariales, ellos tienen que ser parte. Ahora, la currícula no tenemos por qué discutirla con los sindicatos. La currícula y lo que van a aprender los alumnos no tenemos por qué discutirlas con ellos. ¿Tienen que ser parte de la mesa? Sí, por supuesto. Pero tienen que estar también los docentes, tienen que estar la comunidad educativa en general, inclusive los padres de los alumnos también deberían ser parte de esa discusión. Hoy, lamentablemente, en nuestra provincia, cuando se debate sobre educación, no se habla sobre educación, es solamente sobre cuestiones salariales. Y creo que eso es algo que tiene que cambiar en una provincia donde los sindicatos también son socios y son parte también de los acuerdos que tiene el gobierno provincial, pero no luchan por lo que tienen que luchar. Insisto, las escuelas seguras y las mejores condiciones para los docentes. Bueno, viste que Rolo estuvo hablando mucho, mucho de presupuesto, de dinero, de vaca muerta, de cómo utilizar los fondos. ¿Qué idea tenés al respecto del dinero que hay que invertir y cómo para la educación? Primero, creo que hay que respetar la constitución y la constitución de nuestra provincia marca que todo aquello que ingrese por regalías tiene que estar destinado a la infraestructura, cosa que en este momento no está sucediendo. Insisto, a veces no hay que inventar grandes cosas, a veces hay que respetar lo que ya tenemos vigente y en este caso es nada más y nada menos que la constitución de nuestra provincia. Hay que hacer una fuerte inmersión en educación para volver a tener las escuelas que teníamos antes. Antes se hablaba de la eliminación de la escuela Rancho y la revolución educativa que se generó en cuanto a las escuelas que se crearon en nuestra provincia. Bueno, ahora hay que arreglar esas escuelas, mejorarlas y construir todas las escuelas necesarias para todos aquellos alumnos que, por ejemplo, hoy no tienen vacante. Rolo también habló mucho del tema de la deserción, el tema de qué pasa con los jóvenes, el tema de la droga. Eso es un combo medio explosivo también, ¿no? Lo vivimos mucho, los que venimos de Buenos Aires, el tema de todo el conurbano y se ve ahora, por ejemplo, en Rosario, ¿no? Cómo terminan los jóvenes sin futuro, sin expectativa, el único que le queda acerca de ser soldados de narcotráfico. Sí, a ver, creo que la escuela en ese sentido tiene una doble función, no solamente la pedagógica y que los alumnos aprendan, sino también un lugar de contención y de detección de otros problemas que pueden estar viviendo en su casa. Por eso, insisto, nosotros hoy la prioridad que tenemos que tener está puesta en que los alumnos puedan asistir a la escuela y que se los pueda contener y también se los pueda educar, porque el colegio también es fundamental a la hora de enseñarles lo que está bien, lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien. Pero creo que también en materia de narcotráfico y de drogadicción hay que tener la voluntad y la decisión política de querer también combatirlo como corresponde. Te consultamos, por si tenés el número, si sabés, en esta última década, los últimos 20 años, el tema de la deserción. ¿Ha ido creciendo en Urquén? ¿Se ha atacado? ¿Es focal en ciertos lugares de la provincia únicamente? ¿Dónde hay sus inconvenientes? ¿Es algo totalmente generalizado? El 65% de los alumnos que empiezan el secundario no lo terminan. Y esa es una cifra general para toda la provincia. ¿Por qué motivo? Bueno, creo que primero vuelvo a lo mismo, la infraestructura, la falta de infraestructura, pero aparte la falta de políticas para contener a los alumnos y a aquellos que dejan de asistir y el ir a buscarlos es fundamental, sobre todo después de la pandemia. Hubieron muchísimos alumnos que durante la pandemia se han desvinculado del sistema educativo y el gobierno no ha hecho nada por ir a buscarlos y por volver a reinsertarlos y creo que eso es sumamente necesario. Lo que nos acabás de decir es que prácticamente 7 de cada 3 abandona, o sea, solamente hay 3 graduados y después ahí tenemos que entrar a ver también el tema de la calidad, qué clase de graduados son. Entonces, está perdiendo una cantidad de recursos humanos fenomenal Neuquén en ese sentido, gente que no está capacitada. ¿Y qué va a pasar con esos jóvenes? Bueno, creo que son jóvenes que en definitiva no van a poder, o la mayoría, porque aquellos que por ahí de su familia se los puede contener, son jóvenes que no van a poder continuar con sus estudios. No solamente terminar el secundario, que es algo fundamental hoy para conseguir trabajo, sino también para continuar con estudios terciarios, universitarios, para aquellos que lo deseen. Y eso es cuartarle la libertad y la posibilidad de crecer y de desarrollarse en el mundo. Por eso es algo que a nosotros realmente nos preocupa. Bueno, nos agradecemos mucho, Leticia, para la TV, la postura televisión. Gracias por haber venido. Suerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, después ha sido la candidata Leticia Esteves de la lista 64 de Rolando Figueroa, aquí en Villa La Corpí. ¡Gracias! ¡Gracias!